4 de noviembre, miércoles de la semana 31 del Tiempo Ordinario. También celebramos hoy a San Carlos Borromeo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy amando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, Señor, en el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, no hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Señor, bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Señor, bendecirán tu nombre, bendecirán tu nombre. En el temor de tu nombre, te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, no soberbio, no soberbio, se levanta en contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis alpes sabios y se avergüencen, porque tu Señor me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconoced mi fuerza, temen el sion los pecadores, y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de vosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de vosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehusa el lucro de la presión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver la maldad, que se habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Aclamad al Rey y Señor. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo, el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, glitorea, tocada. Tañed la citará para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamada al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor, aclamad al Rey y Señor. De la Epístola a los Hebreos, acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaros la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días sucedió a Matatías, su hijo Judas, apodado Macabeo. Le apoyaban todos sus hermanos y todos los partidarios de su padre. Llenos de entusiasmo, seguían luchando por Israel. Judas dilató la fama de su pueblo, vistió a la coraza como un gigante, ciñó sus armas y entabló combates, protegiendo sus campamentos con la espada. Fue un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa. Rastreó y persiguió a los apóstatas. Quemó a los agitadores del pueblo. Por miedo a Judas, los apóstatas se acobardaron, los malhechores quedaron consternados. Por su mano triunfó la liberación. Hizo sufrir a muchos reyes. Alegró a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será siempre bendito. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando en ella a los impíos. Apartó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra, porque reunió a un pueblo que perecía. Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a hacerle frente. Lo derrotó y lo mató. Los paganos tuvieron muchas bajas y los supervivientes huyeron. Al recoger los despojos, Judas se quedó con la espada de Apolonio y la usó siempre en la guerra. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí un partido numeroso de hombres adictos, en edad militar, se dijo Voy a ganar fama y renombre en el imperio, luchando contra Judas y los suyos, esos que desprecian la orden del rey. Se le sumó un fuerte ejército de gente impía que subieron con él para ayudarle a vengarse de los israelitas. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bejorón, Judas le salió al encuentro con un puñado de hombres. Pero al ver el ejército que venía de frente, dijeron a Judas ¿Cómo vamos a luchar contra esa multitud bien armada, siendo nosotros tan pocos? Y además estamos agotados, porque no hemos comido en todo el día. Judas respondió No es difícil que unos pocos envuelvan a muchos, pues a Dios lo mismo le cuesta salvar con muchos que con pocos. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad, para aniquilarlos y saquearnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará entre nosotros, no los temáis. Nada más terminar de hablar, se lanzó contra ellos de repente. Derrotaron a Serón y su ejército. Lo persiguieron por la bajada de Bejorón hasta la llanura. Serón tuvo unos 800 bajas y los demás huyeron al territorio filisteo. Judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey porque todos comentaban las batallas de Judas. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad, no los temáis. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará ante nosotros. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. San Carlos Borromeo, obispo. Nació en Arona, Lombardía, el año 1538. Después de haberse graduado en ambos derechos, fue arraigado al Colegio Cardenalicio por su tío Pío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su grey. Visitó varias veces todas sus diócesis. Convocó sínodos. Decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y fomentó en gran manera las costumbres cristianas. Murió el 3 de noviembre del año 1584. Del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo, obispo, en el último sínodo que convocó. Todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente, si queremos, esta debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda. Querría ser continente y vivir una vida angélica, como exige su condición, pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello, ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que cuando vas a almodear o a celebrar la misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios. Pero éste, antes de ir al coro a celebrar la misa, ¿qué ha hecho en la sacristía? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? ¿Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud y si ya estuviste atento en el coro, cómo la próxima vez lo estarás más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte. Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera enseguida, no lo expongas al viento, mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Esto es, aparta cuanto puedas las distracciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles. ¿Estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura antes que todo predicar con tu vida y costumbres, no sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se vuelen de tus palabras meneando la cabeza. ¿Ejerces la cura de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo, porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti. Sabedlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental. Ella debe preceder, acompañar y seguir nuestras acciones. Salmodiaré, dice el salmista, y entenderé. Si administras los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si dirigen las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Y así, todo lo que hagáis, que sea con amor. Así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día, ya que esto forma parte de nuestra condición. Así tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. Del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo, obispo, en el último sínodo que convocó. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Si propones estas cosas a los hermanos, servirás bien a Cristo Jesús. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Del santo evangelio, según San Lucas. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo, Si alguno viene donde mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si viene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán, Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con diez mil hombres puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Efectivamente, Jesucristo quiere hacer presente y quiere hacer realidad el primer mandamiento que se instauró, se escribió en tablas de piedra, pero que el Señor Jesús, con este mandamiento, quiere sacar lo que hay en el corazón del hombre. Os daré un corazón nuevo, yo os infundiré un espíritu nuevo. Y para poder vivir el primer mandamiento hace falta un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ser revestido de Cristo. Ser Cristo. Tener el espíritu de Jesucristo. Y el que tiene el espíritu de Jesucristo y le acompaña y va tras Jesucristo, Jesucristo le va a explicar exactamente qué significa ese primer mandamiento. Y le dice eso. ¿Tú quieres que yo ocupe el primer puesto en tu corazón? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Pues mira, por encima de todas las cosas, de todos los amores que tú tengas en este mundo, si quieres tener un corazón según Dios, pues por encima de tus padres, por encima de tu familia, por encima incluso de tu propia vida, está el amor a Dios, está el amor a Jesucristo. Por eso Jesucristo va diciendo, al final de todo, que el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, claro. Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Si yo tengo amor al dinero, amor a las cosas de este mundo, ese amor no ha vencido la muerte. Ese no puede amar a Dios. Ese no puede amar al prójimo. Por tanto, no puede ser discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, seguir a Jesucristo se supone, o supone más bien, una renuncia a todos los bienes, a todo aquello que me haga y que me impida poner al Señor como centro y único Dios de mi vida. No hay otro Dios. No adorarás a otro Dios. Y el que adora a otro Dios siempre habrá en su corazón una insatisfacción y siempre habrá una tristeza. Porque amar lo que no es Dios, eso se llama idolatría, produce tristeza, insatisfacción que no nos conviene, no nos realiza ni siquiera como personas. Y Jesús está viniendo a descubrir el corazón de la razón de nuestra vida. porque el Señor nos conceda esta gracia que para edificar la torre, para edificar mi vida, para edificar mi seguimiento a Cristo, hace falta renunciar a todo personas, cosas manifestadas en el dinero que me impiden tener a Dios como único Dios de mi existencia. No seréis vosotros los que habléis. el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia en su presencia todos nuestros días y a ti niño en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo mira Señor a tu iglesia bendito seas Señor Pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad que tus fieles Señor cobren nuestra vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría concluyamos y concluyamos nuestra oración esta mañana diciendo juntos las palabras que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y víbranos del mal amén conserva Señor en tu pueblo el Espíritu que infundiste a San Carlos Borromeo para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre os deseo a todos un día estupendo donde ya sabemos donde está el origen de todos los males el origen de todos los males es el amor a las riquezas porque el Señor nos conceda hoy un día libre de ellas para amar a Dios con todo el corazón con toda la mente y con todas las fuerzas buen día a todos demos gracias a Dios y te anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y te anunciar a mis hermanos que vayan que vayan a Galilea a Galilea a Dios y te anunciar